Y bueno amigos, vamos a continuar con nuestro último día de Silent Hill Hog Comic. Hace rato estaba jugando, pero ocurrió un problema técnico con lo que viene siendo el gameplay, así que lo eliminé, así que vamos a volver a empezar desde el principio. Y bueno, esto ya me atreve de verlo. Aquí ya hemos encontrado una fotografía. Bueno, había que correr hasta acá. Esta parte no tiene nada. Esta parte está cerrada. Aquí supuestamente nos van a dar ya la escopeta y toda la madre. Esta parte está cerrada detrás de la escopeta. Este... Y bueno... ¿Estás listo? Pues no, pero pues... Tengo una escopeta. Bueno, ya sé. Ahora tengo que irte a la madre. Y ya hagamos esto lo más rápido. No, hombre, se me complicó. El chiste era meter nada más uno, y ahí matarlo, pero los dos adentraron. No, 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 no. No, 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 no. Siempre, si no son dos, no se puede ahí matarme. Si no hay dos, no, 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 no me pueden matar. No, 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 no. No, 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 no. Este, ya he dicho que en esta ocasión iba a ser el último día que tenía el Silent Hill, porque solo lo había rentado una semana. Y entonces, este. Por eso estoy grabando en esta cámara, porque vamos a grabar un gameplay de mucho tiempo. Lo muerto. No, déjenme pasar. No, déjenme pasar. No, déjenme pasar. No, déjenme pasar. Me está pasando lo mismo que Street Fighter. No, déjenme pasar. No. No, déjenme pasar. 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 No. No, déjenme pasar. No, déjenme pasar. ¡Gracias! 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 ¡Ya me estoy desesperando con... ...con esto, porque ya no tengo nada de medicina! Gracias. 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 Sí, de ahí vengo. Ay su, qué es eso. Que estupida es la mía de intentar usar eso Sombra de James Un Xi'an derrotado Hey, estoy aquí, vámonos Ah, esas cosas pueden escalar Vamos, háganlo No Lo logramos Scream retrocede antes de cargar Para agarrar, prepárate para esquivar Cuando veas este movimiento Ah, ya cuando me lo dicen Bueno, estamos en las encantarillas de Silent Hill O bueno, de Powered Scream o algo así se llamaba Tengo tres balas de escopeta Cuatro balas de Pistola Bueno, espero que esa chica tenga razón de estar seguros Abajo Yo lo dudo, pero bueno ¿Estás bien? Todo empeoró, Alex Todo el pueblo se desmora Y no podemos hacer nada Nunca lograremos encontrarles Desaparecido Tu hermana No lo sabía No lo sabía Desapareció al empezar todo esto Ya me dijo Tu madre de las cosas que había cambiado Supongo que me di cuenta Oye, vamos a encontrarla ¿De acuerdo? Todo esto hay una conexión Y cuando encontremos a Josh Encontraremos a todos ¿Sí? Sí Come on Ok Ah, nombres, son dos Bueno, si se nos pasó una cosa Que fue lo del sheriff Debería haberme esperado Bueno, no esperaba esto No, no esperaba esto No, no esperaba esto No, no esperaba esto Bueno, no esperaba esto Debería haberme esperado Que fue lo del sheriff Y ya está. 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 Ya me siento más seguro. Tengo un plano de las alcantarillas. Y ya está. 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 Ah! Y ya está. 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 Gracias. 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 Hasta que encontré una salida. ¿Cómo le habrán hecho para meter un auto aquí? ¿Cómo le habrán hecho para meter un auto aquí? ¿Cómo le habrán hecho para meter un auto aquí? ¿Cómo le habrán hecho para meter un auto aquí? ¿Cómo le habrán hecho para meter un auto aquí? ¡Gracias! 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 Sería mejor si eso me regenerara la vida o algo así Si continuar me llenaran la vida Sería mejor Bueno... Si lo hacen ¡Gracias! ¡Ah! No brome... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 Si de por si no tengo mucha vida como para enfrentarme a uno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Mueres! ¡Muerete! ¡Vámonos! Ok, para los perros es cuchillo y para casi todos los demás son para más pesadas. Yo vuelvo a la comisaría a grabar. ¡Vámonos! 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 Es mi tatara 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 abuelo Isaac Sheprin Este es un encuadro De los fundadores y pusieron el nombre El nombre y el pueblo ¿Por qué estar aquí? Gracias Hey Excuse me Perdona Señor Hey Eh, Dr. Fitch ¿Qué quieres? ¿Está bien? ¡Éjate de mí! ¡Por fin! ¡Éjate de mí! Scarlet Fitch Es una habitación con todas las Con todas sus muñecas Un pequeño tocador de niña ¿Por qué el Dr. Fitch Metería todas estas cosas aquí? Este estuche está cerrado ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tuvimos más ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Porque cuando entré no había nada y ahora sí O sea las mejores armas A lo mejor las armas las tengo que usar porque no puedo matarlas libremente ¡Gracias! 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 South University, por recomendación de la Facultad de Medicina, en virtud de la actualidad conferida por el Congreso de Estados Unidos, el Consejo de Administración de South University le ahortó a Mary Fitch el título del doctor en Medicina, junto con todos los honores de derechos y privilegios que ellos confieren, por reunir todos los requisitos exigidos por ese título. ¡Gracias! Expedido en Washington, distritivo de Colombia, a 6 de julio de 1939. Tengo una llave pequeña. Querido señor Fitch, me decepcionó mucho que no acudiera a nuestra cita de martes pasado. Es la tercera vez en un mes que no acude a la hora acordada. Les ruego que vuelva a fijar encuentro antes posible. Hemos avanzado mucho en los últimos meses y es muy importante que mantenga el contacto regular para asegurar una pronta recuperación. Estoy impaciente por volver a verlo. Atentamente la doctora Slatter, jefe residente del departamento de psiquiatría del hospital de Alchimio. Tenemos dos. ¿Qué tendrá ese estuche, pequeño? ¿Una muñeca? Escalofriante. ¡No, otra vez no! ¡Se está volviendo un demonio! ¡No! Convenientes contra el ferrado. Eso sí. El humo envenenado de Smog hace que Alex se ahogue. Causa daño así que déjate lo más posible. No. No. No, 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 no. La muñeca de Scarlet. ¿Dónde la...? Tengo la muñeca de Scarlet. La muñeca de Scarlet. Tengo la muñeca de Scarlet. Ya me mando la muñeca de Scarlet. La muñeca de Scarlet. Escalofriante. Escalofriante. Gracias. Yos. 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 Fueron tres, alguien esta hablando de mi. ¿Josh? ¡Josh! ¡Stop! ¡Gracias! 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 ¡Tengo un dibujo! ¡Gracias! ¡Violvere de entrar! ¡Gracias! Cuando un Nether se retira al techo, prepárate para esquivar un ataque ! Ah ok Hay útiles consejos, cuando no... No los ocupo me dan los consejos, cuando los ocupo nunca me los dan Chuches de nuevo aquí Bueno, al menos voy a hacer para un día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video